lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 25 de mayo libro de hop capítulo 28 el hombre en busca de la sabiduría ciertamente la plata tiene sus veneros y el oro lugar donde se refina el hierro se saca del polvo y de la piedra se funde el cobre a las tinieblas ponen término y examinan todo a la perfección las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado en lugares olvidados donde el pie no pasa son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres de la tierra nace el pan y debajo de ella está como convertida en fuego lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro senda que nunca la conoció ave ni ojo de buitre la vio nunca la pisaron animales fieros ni león pasó por ella en el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes de los peñascos cortó ríos y sus ojos vieron todo lo preciado detuvo los ríos en su nacimiento e hizo salir a luz lo escondido más donde se hallará la sabiduría donde está el lugar de la inteligencia no conoce su valor el hombre ni se halla en la tierra de los vivientes el abismo dice no está en mí y el mar dijo ni conmigo no se dará por oro ni su precio será peso de plata no puede ser apreciada con oro de aofir ni con onice precioso ni con zafiro el oro no se le igualará ni el diamante ni se cambiará por alhajas de oro fino no se hará mención de coral ni de perlas la sabiduría es mejor que las piedras preciosas no se igualará con ella topacio de etiopía no se podrá apreciar con oro fino de dónde pues vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia porque encubierta está a los ojos de todo viviente y a toda ave del cielo es oculta el abadón y la muerte dijeron su fama hemos oído con nuestros oídos dios entiende el camino de ella y conoce su lugar porque él mira hasta los fines de la tierra y ve cuando hay bajo los cielos al dar peso al viento y poner las aguas por medida cuando él dio ley a la lluvia y camino el relámpago de los truenos entonces la veía él y la manifestaba la preparó y la descubrió también y dijo al hombre he aquí que el temor del señor es la sabiduría y el apartarse del mal la inteligencia hop capítulo 29 hop recuerda su felicidad anterior volvió hop a reanudar su discurso y dijo quien me volviese como en los meses pasados como en los días en que dios me guardaba cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara a cuya luz yo caminaba en la oscuridad como fui en los días de mi juventud cuando el favor de dios velaba sobre mi tienda cuando aún estaba conmigo el omnipotente y mis hijos alrededor de mí cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento los jóvenes me veían y se escondían y los ancianos se levantaban y estaban de pie los príncipes detenían sus palabras ponían la mano sobre su boca la voz de los principales se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar los oídos que me oían me llamaban bienaventurado y los ojos que me veían me daban testimonio porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador la bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la vida yo daba alegría me vestía de justicia y ella me cubría como manto y diadema era mi rectitud yo era ojos al ciego y pies al cojo a los menesterosos era padre y de la causa que no entendía me informaba con diligencia y quebrantaba los colmillos del inicuo y de sus dientes hacía soltar la presa decía yo en mi nido moriré y como arena multiplicar a mis días mi raíz estaba abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecía el rocío mi honra se renovaba en mí y mi arco se fortalecía en mi mano me oían y esperaban y callaban a mi consejo tras mi palabra no replicaban y mi razón destilaba sobre ellos me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como la lluvia tardía si me reía con ellos no lo creían y no abatían la luz de mi rostro calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey en el ejército como el que consuela a los que lloran hop capítulo 30 hop lamenta su desdicha actual pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado y de qué me serviría ni aún la fuerza de sus manos no tienen fuerza alguna por causa de la pobreza y del hambre andaban solos huían a la soledad al lugar tenebroso asolado y desierto recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse eran arrojados entre las gentes y todo les daban grita como tras el ladrón habitaban en las barrancas de los arroyos en las cavernas de la tierra y en las rocas bramaban entre las matas y se reunían debajo de los espinos hijos débiles y hombres sin nombre más bajos que la misma tierra y ahora yo soy objeto de su burla y le sirvo de refrán me abominan se alejan de mí y aún de mi rostro no detuvieron su saliva porque dios desató su cuerda y me afligió por eso se desenfrenaron delante de mi rostro a la mano derecha se levantó el populacho empujaron mis pies y prepararon contra mí camino de perdición mi senda desbarataron se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos nuevo ayudador vinieron como por portillo ancho se revolvieron sobre mi calamidad se han revuelto turbaciones sobre mí combatieron como viento mi honor y mi prosperidad pasó como nube y ahora mi alma está derramada en mí días de aflicción se apoderan de mí la noche taladra mis huesos y los dolores que me roen no reposan la violencia deforma mi vestidura me ciña como el cuello de mi túnica él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza clamo a ti y no me oyes me presentó y no me atiendes te has vuelto cruel para mí con el poder de tu mano me persigues me alzaste sobre el viento me hiciste cabalgar en él y disolviste mi sustancia porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente más él no extenderá la mano contra el sepulcro clamarán los sepultados cuando él los quebrantare no lloré yo al afligido y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso cuando esperaba yo el bien entonces vino el mal y cuando esperaba luz vino la oscuridad mis entrañas se agitan y no reposan días de aflicción me han sobrecogido ando ennegrecido y no por el sol me he levantado en la congregación y clamado he venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces mi piel se ha ennegrecido y se me cae y mis huesos arden de calor se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentadores hop capítulo 31 hop afirma su integridad hice pacto con mis ojos como pues había yo de mirar a una virgen porque que galardón me daría de arriba dios y que heredad el omnipotente desde las alturas no hay quebrantamiento para el impío y extrañamiento para los que hacen iniquidad no ve el mis caminos y cuenta todos mis pasos si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño pese me dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad si mis pasos se apartaron del camino si mi corazón se fue tras mis ojos y si algo se pegó a mis manos siempre yo y otro coma y se arrancada mi siembra si fue mi corazón engañado acerca de mujer y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorben porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces porque es fuego que devoraría hasta el abadón y consumiría toda mi hacienda si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva cuando ellos contendían conmigo qué haría yo cuando dios se levantase y cuando él preguntara qué le respondería yo el que en el vientre me hizo a mí no lo hizo a él y no nos dispuso uno mismo en la matriz si estorbe el contento de los pobres e hice desfallecer los ojos de la viuda si comí mi bocado solo y no comió de él el huérfano porque desde mi juventud creció conmigo como un padre y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda si he visto que pereciere alguno sin vestido y al menesteroso sin abrigo si no me bendijeron sus lomos y del vellón de mis ovejas se calentaron si alcé contra el huérfano mi mano aunque viese que me ayudaran en la puerta mi espada se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo se ha quebrado porque temí el castigo de dios contra cuya majestad yo no tendría poder si puse en el oro mi esperanza y dije al oro mi confianza eres tú si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano esto también sería maldad juzgada porque habría negado al dios soberano si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía y me regocijé cuando le halló el mal ni aún entregué al pecado mi lengua pidiendo maldición para su alma si mis siervos no decían quien no se ha saciado de su carne el forastero no pasaba afuera la noche mis puertas abría al caminante si encubrí como hombre mis transgresiones escondiendo en mi seno mi iniquidad porque tuve temor de la gran multitud y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta quien me diera quien me oyese he aquí mi confianza es que el omnipotente testificará por mí aunque mi adversario me forme proceso ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona yo le contaría el número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él si mi tierra clama contra mí y lloran todos sus surcos si comí su sustancia sin dinero o afligí el alma de sus dueños en lugar de trigo menazcan abrojos y espinos en lugar de cebada aquí terminan las palabras de hop y